¡Muy buenas a todos rogames! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo el capítulo 6 de Dragon Quest IX Centineras del firmamento Y bueno, lo dejamos aquí después de vencer a Alexatauro, ¿vale? Después de vencer a Alexatauro, hablar con... Con la pija, que ya es cierto, la pija Ostras, que hace tiempo que no... Hace un día empecillo ya que no grabo, porque lo grabé todos seguidos antes Y bueno, hace ya unos días que no grabo Entonces, vamos a ello, vamos a hablar con... Este es Post, ¿no? Este es la post Bueno, es todo muy extraño, pero te agradezco que quieras ayudarme Me pregunto qué asunto pendiente me impide subir al cielo Ahora lo averiguaremos No creo que quizás tenga algo que ver con aquella cosa que enterré detrás de la posada Pues seguramente... Seguramente vayamos a buscar eso Que está enterrado Ah, estoy jugando con mando, ¿vale? Porque es mucho más cómodo que jugar con... Con... ¿Lo diré? Con teclado Eh, aquí está Parece haber algo sólido enterrado bajo el arbusto Yona comienza a excavar ¡Oh! Desentierra un reluciente trofeo de oro Tiene una inscripción que dice Concedido a Post por su majestad, el rey Palente Por ser el posadero de la posada más reposada Yona obtiene un posadín Todo tiene que ver con la posada Todo Posadín Posada... El posadero de la posada más reposada Pos... Sada Todo Tiene que ver con posada Todo Bueno Pues vamos a ver Porque seguramente sea esto Así que... A ver Eso es... Ah, espera, espera Eso es... Mi posadín Cielos santos Eso fue hace mucho A decir verdad Lo escondí cuando regresé al salto del ángel No quería que Sada se enterara Y no quería pasarme todo el tiempo acordándome de pedranía Vale, pues ahora se ha tocado la Sada, ¿no? Supongo, vaya Vamos a romper esto Porque me gusta romper cosas Mira, una planta medicinal de gratis Vamos para... Para la habitación Hablar con Sada ¿Qué tal, Yona? ¿Qué es ese trofeo que llevas ahí? Madre mía, pedazo de trofeo O sea, ha ido con el trofeo todo el rato por el camino Porque yo no veo ahí que quepa en ninguna... Bueno, primero que no lleva bolsa Que yo sepa, no lleva ninguna bolsa Y segundo, que en el bolsillo eso no cabe Así que... O lo ha ido llevando en la mano todo el rato Madre mía, ¿sabes? Eso, ¿qué es ese trofeo que llevas ahí? Toma, pa' ti Es de tu padre Yona le da el posadín a Sada ¿Un premio a la posada más reposada del rey de pedranía? ¿A mi padre? No me lo puedo creer La historia de Patricia era cierta Aunque, no sé ¿Por qué dejaría papá todo aquello para venir aquí al aburrido salto del ángel? ¿Otra? ¿Otra con lo aburrido? Pero con lo tranquilo que se está en un pueblecito así Madre mía ¿En qué estaría pensando? Pues, no sé Eh... Quizás yo pueda explicarlo O sea, no sé quién será Ah, el abuelo El abuelo... Es Goku O Satán Se mire por donde se mire O sea, desde donde se mire, vaya ¿Abuelo? Pues me hizo jurar que nunca lo contaría Así que he mantenido el secreto todos estos años Pero, ya poco importa Querida Sada Quizás recuerdes lo enfermiza que eras de niña Tu pobre madre era igual Si las cosas hubieran seguido su curso Te habrías ido poniendo más enferma poco a poco Al final, habrías muerto Tu madre murió muy joven por este motivo Pero yo soy sanísima Ya casi ni me acuerdo de lo que es estar enferma Eso es porque te criaste bebiendo el agua de las cataratas de este pueblo Agua sagrada Oh, ven a mí El agua de salto del ángel es famosa por sus propiedades curativas ¿Así? Vaya Entonces, lo que tratas de decirme es que papá dejó su posada en pedranía Y se vino a vivir aquí por mí Sí, por ti, egoísta No, pobrecita Pobrecita Sada Exacto Salvar a su hija era mucho más importante para él que sus ambiciones personales Pero eso es horrible Me interpuse entre mi padre y sus sueños Él sabía que te ibas a sentir mal Por eso no quería que lo supieses Pero ya eres lo suficientemente mayor Lo suficiente mayor para conocer la verdad ¿Sabes? Siempre me pregunté por qué a veces tenía esa mirada perdida Ahora entiendo el motivo Lo hizo todo por mí Qué bonito Mmm, Jonah Creo que voy a ir a pedranía No sé si podría ayudar a Patricia Pero al menos he de intentarlo Pues nada Y se lo guarda A saber dónde se lo ha guardado Pero se lo ha guardado No quiero saber dónde se ha guardado el posadín Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Sí, sí Madre mía Yo creo que no voy a hacer la voz esta de pija Porque... Bueno, voy a intentarlo Pero... A ver, me tengo que poner en modo... Es que no puedo ¿Estás ahí, abuelo? Estoy aquí Lo he oído todo No puedo creer que Sada vaya a cumplir mis sueños en mi tierra Ha crecido mucho Yo ya no tengo nada de lo que arrepentirme Sé que tendrá éxito No necesita que cuide de ella continuamente Vale Hasta luego Pues nada Pues ya nos vemos Tenía que hacerlo otra vez el chiste Lo siento Creo que estoy listo para partir Muchísimas gracias Mi ángel de la guarda De nada Venga No me das... No, ya no me da bendi... Bendi... Bene... 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 Benevolescencia Eso Se ha ido Pues se ha ido Os juro que este me ha salido solo Este no lo quería hacer apuesta Lo has logrado Supongo que eso significa que debo admitir que al final vas a ser un celestial Bueno, una promesa es una promesa Te llevaré al observatorio y eso Ya sabes De bien parecidas a ser agradecida Ser agradecida De bien a parecida Un momento No deberías recoger la benevolescencia Eso Ah, sí, me la he dado, sí No hay nada ahí, eh Tú tomas algo muy fuerte, creo La tienes delante de las narices ¿No la ves? No me digas que ya no puedes ver la benevolescencia Me vuelve a entrar la duda ¿Eres o no eres un celestial? Lo soy Bueno, lo era Bueno No lo sé Pocos días más tarde Despejan el paso de la montaña Que vuelve a ser practicable Qué casualidad Entonces Llega el día en que Sada Debe partir hacia Pedranía Bueno Pues aquí se van Te echaré de menos, abuelo Cuídate ¿Quieres? Tú también Aunque será difícil ganarse la vida en una nueva ciudad No vayas a trabajar demasiado Sé que estás preocupado por tu niña Pero yo le voy a echar una mano Así que tranquilo ¿Vale? Me alegra oírlo No Ah, sí, sí Es el abuelo Es que como no pone nombre Me alegra oírlo, Patricia Me quedo mucho más tranquilo Como si la conociera de toda la vida, Patricia ¿Sabes? Sanfran, ¿puedo hablar contigo un momento? Espera, que te voy a dar la última calabaza del día, del mes, del año De lo que quieras ¿De qué quieres hablar? Te marchas, así que está claro que te importa un bledo Hombre, tanto Me preguntaba si podría encargarte de la posada en mi ausencia Me dolería mucho tener que cerrarla, ¿sabes? Lo harás, ¿no? Sé que puedo contar contigo Bueno, lo haré Pero solo para que mi padre me deje en paz con ese rollo de que encuentre trabajo No lo hago por ti No, claro Obviamente Seguro que se me va a dar también el tema Que muy pronto en mi posada Será mucho mejor que tu cuchitril de pedranía Ya veremos Pero no pienso dejarte ganar Claro Ah, sí Parece que esto es el comienzo de una competición No tienes nada que hacer Sanfran Yona Apenas puedo expresar mi agradecimiento por lo que has hecho Es asombroso que dieras con el trofeo Que mi padre había escondido de esa forma ¿Cómo te digo que me lo dijo? Sin que te suene raro Ah, un momento que el cronómetro... Vale Es que estoy poniendo un crono y se me ha parado Eso Eres todo un misterio No me sorprendería que al final fueras de verdad Nuestro ángel de la guarda Ay, si tú supieras Si tú supieras Ja, qué cosas se me ocurren Supongo que ahora volverás a tu casa, ¿no? O tal vez me voy para el mundo Así de jajasas Si durante tu viaje pasas por pedranía Visita mi pasada, ¿vale? Bueno, ya veremos Será mejor que me ponga en marcha Adiós a todos Y muchas gracias por vuestra ayuda Vale, hasta luego Venga Y ahora, pues... Pues no Bueno Va siendo hora de que nosotros nos pongamos en marcha también Supongo que recordarás Dónde está la especie celestial, ¿verdad? Sí, me acuerdo, me acuerdo Pues tampoco es para estar tan orgulloso, ¿sabes? ¿Sabes? No esperaba que me hubieses olvidado Venga, vamos al paso No sé si el voz de pijo no Pero bueno, esa voz ya le va bien Supongo, vaya No tengo muchos registros de voz Así que... Uy, vale Pues vámonos ya No sé si comprar... No, no voy a comprar nada No voy a comprar nada porque... Porque el siguiente pueblo es pedranía Entonces... Me da igual Vale, hoy poco combate para, ¿eh? Por eso O no, no sé Quiero subir de nivel Pero no contra estos Son muy débiles ya Encima huyen de mí Así que... Poco puedo hacer yo ante eso Venga Como el paso... Ah, bueno Hay que ir a la especie celestial, es cierto Verdad, verdad Antes de ir a pedranía hay que ir a la especie celestial No me acuerdo... Bueno, acaban de decir Ya no me acordabas, ¿eh? O sea, yo ya me iba directo a pedranía Yo la dejaría tirada, ¿eh? Pero lo que pasa es que Como está conmigo, pues No me queda otra Ah, qué difícil el control Te lo juro Yo sí se controla bien esto, ¿eh? Madre mía Vale, aquí está el expreso celestial Ya hemos llegado Dos pasajeros al tren Ahora puedes abrirlo Antes, ¿no? Oh, sí Oh, me encanta esa canción Me encanta esa canción Pues tampoco está tan mal, ¿eh? Yo pensaba que estaría más hecho mierda Bueno, ya estamos en el expreso celestial ¿Qué te parece? Que está genial, ¿eh? Me gustaría decorarlo un poco más y tal Todavía es demasiado aburrido, ¿no? Sí, un poco, sí Le falta un poco de lugo, tal vez Pero... Estoy pensando en unos brillantes rosas Unos brillantes rosas Ribeteados en oro What the fuck? ¿Unos? Pone unos, ¿no? Sí, unos brillantes rosas Ah, ribeteados Es que no sé lo que es un ribeteados Pero bueno No, ribeteados en oro No sé, no sé Bueno, no sé Le daría a esto un aspecto estelar, ¿a que sí? Bueno, más o menos ¿Cómo? Mis ideas de decoración te dan lo mismo, ¿no? Supongo que lo único que te interesa Es por ti en marcha, ¿verdad? Muy bien Se acabó la visita guiada, tú Yo también tengo a tope... Yo también tengo a tope de ganas de vol... ¿A tope de ganas? ¿A tope de ganas? Yo también... Yo también tengo a tope de ganas de volver al observatorio A ver cómo está la cosa Bueno, pues... Perfecto, pues ¡A tope, tú! ¡A tope, tú! ¡Oh! Te lo has cargado ¡Oh, vaya! Tenemos un problema Pensé que volaría si había celestial a bordo ¿Qué habrá pasando? ¡Eh! No podías... No podías ver la benevolencia, ¿no? Aunque dices que eres un celestial Ese debe ser el problema, tú O sea, ya era mucho pedir Que me tragara eso de que los celestiales Pueden perder el aro y las alas, ¿verdad? No ¡Ja! No te habrás mosqueado, ¿verdad? No te había visto nunca mosqueado ¡Uf! Casi me cargó el micro ¡Dios! Vale Tranquilo, micro, tranquilo No pasa nada ¡Ja! No te habrás mosqueado, ¿verdad? No te había visto nunca mosqueado ¡Qué bueno, tú! Tengo la misma cara, ¿sabes? Bueno, no tenemos tiempo para esto El Todopoderoso se va a enfadar Si nos quedamos aquí de brazos cruzados ¡Eo! Todopoderoso ¿Nos estás escuchando? Tenemos un problemón tremendo ¿Y si nos echaras una manita? ¡Qué raro! Estará demasiado ocupado Para hacernos caso o algo Muy bien, Jonah Ese es el plan Vamos a seguir el camino a ese apedranía Cuando lleguemos Ayudaremos a mucha gente Y conseguiremos benevolencia a tope Supongo que eso hará Que el lerdo del Todopoderoso Nos preste atención Vale, vale Faltando el Todopoderoso Pues A ti no te va a hacer Ni puñetero graso Pero bueno ¡Ja! Vaya careto se te ha quedado No te apetece mucho, ¿verdad? No, sí me apetece Sí Bueno, va Ya he decidido lo que vamos a hacer Así que ¡A tope, tú! Pues ok Pues vámonos A tope Venga Vamos para a pedranía Pues eso Un camino un poco... Mira, ya está Ya está Aquí estaba el desprendimiento ¿No? Sí Se ha quedado esa roca ahí Que dicen No tápalo, quitarla Pues la dejamos ahí Y ya está Vale, pues entramos en pedranía oeste Ok Oh, mira Un mazador Iba a ir a por la seta Pero digo, va Un mazador Mazador y un true one Pues vamos a tirar... Ah, no Que tengo el... Que tengo el abanico No me acordaba Ok Vale, no nos quita nada El mazador sí que nos quitará algo Yo creo, ¿eh? Ah, no Pues ha fallado Mira tú Pues fuera mazador Perfecto Tampoco quiero subir mucho nivel Porque, bueno Ya veremos lo que pasa en pedranía No quiero tampoco Spoilear mucho Que seguramente los que... Prácticamente todos los que Estáis viendo el vídeo O mucha gente de los que Estáis viendo la serie Ya sabrá de qué va Así que... Oh, me ha saltado algo aquí ¿Esto brilla? Ah, no, no Pensaba que había algo ahí Pero bueno No quiero luchar mucho por eso Porque, bueno Pasarán nada Pasarán cosillas Y no... Bueno, ya veréis Lo que pasa Ya veréis Que es lo que digo Ya... Yo creo que ya sabréis Lo que pasa Pero bueno Oh, ahora sí que habría Un coagulante Ok Pues vamos para pedranía Vamos a entrar Oh Parabam 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 Parabarabam Parabam Oh Mucha gente en pedranía Más que en salto del ángel Mira, ahí está Patricia y Sada Eh, Sada ¿Qué tal, monina? ¿No estás nerviosa, verdad? Me temo que sí No sé cómo una chica como yo Va a ponerse enfrente De una posada tan grande De la noche a la mañana Seguro que toda la ciudad Se preguntará lo mismo Claro Igual sí Igual sí que se lo preguntan Pero me fío de mi instinto Y tú también deberías hacerlo O sea que tienes lo que hay Que hay que tener solo En serio Deja de preocuparte Si tú lo dices Bueno, es el momento De presentarte A tus nuevos compañeros De trabajo Vale, para dentro O sea En principio Ellas han llegado Dos minutos antes Que yo a la ciudad Y yo me paro A las pesos de desear Y todo O sea Ellas han tomado su tiempo En el viaje La poca es tan largo Pero bueno Eh, chicos He vuelto Y traigo un gran y reciente Radio de Esperanza Conmigo Venga Nos vamos a reír Tú Venga Vamos a seguirlas Y a ver Que tal Se le da Que cotilla es Que cotilla es La muchacha Va, Patricia ¿En qué estabas pensando? ¿Esta niña va a dirigir La posada? Sí Estamos a punto de cerrar ¿Quieres rematarnos o qué? Ginebra, mona Cálmate ¿Quieres? Es que crees Es que crees Que podrás Es que crees Que pondría a una chiquilla Cualquiera A dirigir este lugar Puede que sal Aparezca poca cosa Pero Tienes sangre Y posadera Va a enderezar El negocio En menos de lo que Se tarda en decir Bienvenido ¿Y no decías Lo mismo de mí Cuando me trajiste? Además Dijiste que ibas a Ibas en busca De la persona Que nos sacaría De esta fijo Ya tiene esperanzas Y todo No te tomes a mal Guapa Pero esa persona No tiene pinta De sacarnos De nada Por favor Dame una oportunidad No encontrarás A nadie Que se esfuerce Más que yo Y aprendí todo Lo que hay que saber Sobre la posadería De mi padre Entonces Tu padre Era posadero Guapa Y supongo Que has venido Para hacer Que tu padre Se siente orgulloso ¿No? A ver si supieras Quien es su padre Bueno Eso está muy bien Bonita Pero para regentar Una posada No basta Como Con aparecer Y decir Que lo vas a sufrutar ¿Sabes? Y da igual Cuanto te haya enseñado Tu padre Si ni siquiera sabemos Quien es Tielo Bueno Ya está El desafío Que estábamos esperando Enséñanselo Ricura Enseñarle el que Ah Te refieres a esto El posadín ¿De dónde lo habrás sacado? Nunca lo sabremos Ni queremos saberlo Espera Ese trofeo Es Si Lo es El posadín De la posada más reposada Otorgado nada más Y nada menos Que por su majestad Al rey El rey Y A ver si habrá dudas De lo bueno Que era el padre De la chica Y por las venas De esa hada Corre su misma Y reposada sangre Reposada Oh Todopoderosa La hija del posadero Más reposado Uf Increíble Adoremos a esta chica No pasa nada De verdad No hace falta Que me hagáis Tantas reverencias Madre mía Es la diosa Hola Oh Yona Has venido a visitarme Como prometiste Y muy rápido Ya ves Dos minutos después De entrar tú Hay tiempo que nosotros Acabamos de llegar también Todavía no somos listos Para recibir clientes No te preocupes Monina Estoy seguro de que Yona no ha venido A pasar la noche Seguro que ha venido Porque estaba preocupado Por esa hora ¿A que sí? ¿Quieres ver que tal Le iba verdad? No Es que tenía Yo pasaba por aquí Por pederanía Y tenía que hacer las cosillas Digo bueno Ya que estamos Voy a la posada A verla Y te encanta ayudar a la gente Pero no tienes ni idea De sobreposadas ¿A que sí? Sí bueno Y si te digo que puedes Hacer algo para echar una manita A ver Patricia ¿De qué estás hablando? Bueno Parece que Yona Tiene un don Para encontrarse Todo tipo de gente Por casualidad Si pudiera Hacernos un poco de publicidad Estoy seguro De que se nos llenaría La posada En un periquete Patricia No podemos pedirle a Yona Que haga algo así No tiene nada que ver Con la posada Hacer que la gente sienta Que te quiere ayudar También es un don Preciosa Debes estar contenta De tenerlo Si a Yona No le importa Y le apetece echar una manita No tienes por qué decirle que no La ayuda no te vendría nada mal El cielo Supongo que tienes razón ¿Crees que podrás echar una mano Yona? Yo tengo otras cosas que hacer Pero bueno Venga La verdad es que He de admitir Que he notado Como la gente Se siente atraída por ti Es que soy el puto Gracias Yona Muchísimas gracias Vale Pues vamos Vamos a hablar De la posada Con todo el mundo Venga Tu primera Bienvenido a Pedranía Ah vale Me encantaría desearle Un agradable instancia Pero teniendo en cuenta Las circunstancias Sería algo extraño El misterioso caballero oscuro Nos amenaza Uuuu Todos debemos extremar Las precauciones Incluidos los visitantes Si pero yo no Porque yo soy especial Ay par 10 Ahí estaba yo Pensando que tras Lo del corrimiento De tierra Todo marchaba bien Pero esto es un no parar De veras ¿Qué pasa? No tienes más que leer Ese cartel de ahí Y lo entenderás La tesitura en la que Nos encontramos Es muy poco A la hueña Ok Vamos a leer Yona lee el cartel Un misterioso caballero De negra armadura Terroriza nuestra ciudad Se busca alguien Con la osadía suficiente Para enfrentarse a él Yo Interesados Diríjanse al castillo Cualquiera Valderra Rey pelente de Pedranía Vale ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno Eso ya Eso iremos en el siguiente episodio Porque ya van 20 minutos Bueno voy a alargarlo un poco Hasta 25 Más o menos A ver Vaya Supongo que es el momento De que te enseñe Que es lo que se hace Eso eso Y ahora te he dado Ya la bienvenida A mi centro de organización Y grupos Ajá Ahí te quiero ver Aquí podrás contactar Con miembros Para tu grupo ¿Qué puedo hacer por ti? Cierto Vale Pues Vamos a Ah vale No Esto es para la conexión Nada Esto no es Entonces ¿Dónde era? ¿Aquí? ¿Tú Eres capaz de verme? Sí A ti sí Pero a mi novención Ya no Entonces eres No, discúlpame No hagas caso de mis divagaciones Se trata sin duda De la larga mano del destino Soy Ángela La única que gusta abrir La puerta silla del destino Permite que te auxilie Posee el poder De abrir la puerta A otras dimensiones En las que solo Los celestiales Pueden entrar Más allá del portal Se haya un mundo Distinto del nuestro En los que te esperan Nuevas aventuras ¿Dese saber algo más De él Acerca del teleportal No, no me interesa mucho No, no me interesa mucho El teleportal ahora mismo Ni ahora ni No creo que en esta serie Me metan en el teleportal Pero bueno Gracias por tu paciencia Ya estamos en marcha Y preparados para abrir el negocio Según vez Quieres quedarte en la posada O si tienes tiempo libre Para ayudar a atraer clientes Hazmelo saber ¿En qué puedo ayudarte? Eh, esto no es ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Aquí? Bienvenido al banco A las mil y una noches Protegemos su oro Día y noche Si dejas tu dinero Con nosotros No tendrás que preocuparte De darte sin la mitad Si las cosas van mal En una batalla Admitimos depósitos Y retiradas de mil en mil Monedas de oro Y no cobramos comisiones Para nada Que bien Si eso existiera aquí Madre mía Si vamos a ingresar mil Vamos a ingresar mil Porque Por si acaso Va para que esté en el banco Seguro Y si no cobran comisiones Pues Eh Davutensas Pero eso no quería hacer yo Yo quería hacer otra cosa Que no sé Cómo hacerlo Bueno Eh A ver Oh Un cofre Vamos a investigar un poco A la ciudad ¿Vale? Uh Una mini medalla Perfecto Vale Eh Vamos a investigar un poco A la ciudad Lo otro Pues ya lo haré En el siguiente episodio O algo No sé Ya miraré Ya miraré Supongo que ya sabéis Lo que quiero hacer Pero Es que no quiero decir No quiero decirlo Porque Si hay gente que no lo sabe Pues Es como Dicen que el castillo Está repleto de antiguos tesoros Joyas reales Y cosas por el estilo Puede que sea lo que buscaba El caballero oscuro No creo que buscará eso Para que va a atacar Un caballero oscuro Si fuera un ladrón Dice Bueno Pero un caballero oscuro Para que va a atacar Por tesoros Oh La tienda Espérate Aquí veis tú Un cofre Yo Dos cofres Encima Vamos a ver Que tienes Una semilla Una semilla De fuerza Perdón Y una medicina Vaya Chusta Pues nada Vamos a ver La tienda de armas No tengo dinero ahora Pero bueno A ver Espada de soldado Esto que Esto que Uff Me sube 20 De daño De ataque La lanza No se puede equipar El cuchillo Patatero No voy a luchar Con un cuchillo Además no puedo equipármelo Báculo de roble Tampoco Los látigos Si que puedo Pero el espinoso Me sube dos Solo Palos No puedo Agarras Un poco Abanicos Abanicos El abanico De plumas Este me sube 5 Así que el estoque Me sube mucho más El estoque Pero cual Ah vale 480 Solo No solo De momento No voy a comprar nada Vale Voy a ver Por aquí A ver que hay Este caballero escuro Robó la yegua negra De mi marido Se comporta como si nada Pasara Pero sé que por dentro Está destrozado Bueno Ya veremos Quien es Este caballero escuro Vamos a la tienda Esta de armaduras Y lo dejaremos Por aquí Vamos a ver Si hay algún objeto No 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 hay nada Ah ok Pues vamos a hablar Con este Y vamos a ver Lo que hay en la tienda Vale Escudo de piel Aquí ya lo tengo Escudo de camas Que me sube 2 No creo que rente Ahora mismo El pañuelo Me sube 1 La diadema Me sube 2 El gorro de piel Me sube 3 Y vestimentas Armaduras de cuero Petones camas Cuesta de mallas Lo que más me sube 45 Que seguramente Esa es la que me compre Esto no puedo llevarlo Vestido de seda Si Vestido de seda Si puedo Eh Anteletes Patos Y ya está Ok Pues Ya conseguiremos dinero Y eso Y a ver Donde puedo guardar Donde está la iglesia Vale Es por aquí Tengo un mapa bien bonito Aquí al lado Así que Venga Vamos a la iglesia Vamos a guardar Y vamos a dejarlo Por aquí El episodio Bueno Vamos a dejarlo aquí Vale Ya guardaré Fuera de cámara Porque bueno Es igual Eh Bueno pues lo que digo siempre Si os ha gustado Suscribíos para más Seguidme en Twitter Que lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!